El día de hoy vamos a revisar un título nada sencillo, un título que cae justo en la línea entre un juego de peleas y un juego de deportes, a UFC 3 hay que evaluarlo por ambos lados de la moneda pero sobre todo responder la pregunta, soy alguien que no sabe nada de UFC, ¿debería de jugarlo? Cada dos años EA Sports nos trae un nuevo juego de la UFC, en esta ocasión revisaremos UFC 3, desarrollado por EA Canada y disponible para el Playstation 4 y el Xbox One, como es de esperarse los juegos de deportes de EA se inclinan más hacia la simulación por lo que tratan de representar de la manera más fiel posible el deporte en turno, con este juego de peleas no es la excepción. Como es de esperarse el título tiene varios modos de juego, comencemos con el principal, el modo carrera, últimamente Electronic Arts ha estado metiendo un modo historia en todos sus juegos de deportes, aquí hay algo muy similar pero no tan elaborado como en FIFA. Lo primero es crear a tu personaje, pero antes de pasar al aspecto físico de él deberás elegir en qué división quieres competir, peso ligero, peso mosca, peso pesado o la división de mujeres, después hay que elegir el estilo de combate que más se te acomode si quieres ser un golpeador, un experto en llaves o algún tipo bien balanceado. Por el lado del aspecto físico, el juego te da la opción de elegir una fotografía que previamente hayas cargado en la página de EA o aventártelo todo a pie, modificando el contorno de la cara, ceja, nariz, boca, ojos, cabello, orejas, tatuajes, etc. Todo con tal de que crees a un personaje lo más parecido a ti o a un Golden Jesus Super Saiyan, es tu decisión. Lo único que por obvias razones no puedes tocar es la complexión, eso ya viene determinado por la división en la que hayas elegido pelear. El juego comienza directamente en tu primera pelea, no en la UFC sino en la WFA, que es como el paso previo. Ya que ganes tus primeras dos peleas, el mismísimo dueño de la UFC, Dana White, vendrá a buscarte y decirte que tienes mucho talento para madrearte a otros güeyes y que tienes que firmar un contrato con él. Comencé dos veces el modo de carrera con dos personajes distintos en diferentes divisiones y en ambos casos me tocó perder al menos dos veces antes de ganar mi primer contrato. Siento que el juego te trata hostil desde el principio para que entiendas que esto no se trata de ganar siempre, sino de estrategia y de preparación. Pero no nos adelantemos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Las peleas es definitivamente lo más interesante de este juego. Si ya has tenido oportunidad de jugar alguna de las entregas anteriores no notarás mucho cambio, pero si vienes de un Tekken o un Soul Calibur esperando hacer combos de 17 hits elevando a tu oponente 3 metros sobre el aire, pues te vas a quedar muy decepcionado. Al principio les mencionaba que UFC 3 se trata de un simulador que trata de emular el deporte lo mejor posible. Aquí te vas a cansar, vas a limitar cierta cantidad de golpes, vas a ser vulnerable a caerte y en gran parte de las peleas vas a estar tirado en el suelo tratando de librarte de alguna llave. Para ganar tienes tres opciones. Puede ser por knockout, que es cuando tu oponente ya no puede defenderse y el referee decide detener la pelea para que no lo conviertas en una gelatina sangrante, por decisión al terminar los 3 rounds sin un ganador y por último la rendición. Esta es algo complicada de realizar, pero es muy efectiva, porque no importa cuánta energía tenga tu oponente, si logras aplicar una llave correctamente serás declarado el ganador. El truco aquí es que cuando la realizas se abre un minijuego en el que el defensor debe indicar una de las cuatro direcciones para que el medidor avance. El atacante debe presionar esa misma dirección para evitar que el medidor siga avanzando. Si llega al máximo, entonces la llave se rompe. Así se lleva este estira y afloja hasta lograr que el oponente se rinda. Es complicado lo dicho, pero muy efectivo si la aplicas correctamente. A mi parecer la parte más divertida es cuando estás peleando de pie y no tirado en la lona. Para atacar podrás usar tus dos puños, tus dos piernas, rodillas y codos. Todo se vale, pero si quieres ganar hay que saber combinarlos y aprovechar los mejores momentos. En la parte superior de la pantalla encontrarás una barra de estamina, la cual debes de tener muy en cuenta porque cada vez que lances o recibas un golpe, esta bajará cierta cantidad e inmediatamente después comenzará a recuperarse. Entre más baja esté esta barra, más vulnerable eres a ser noqueado. Es por ello que no puedes estar lanzando golpes a lo idiota. Hay que mantener un equilibrio y buscar los descuidos del oponente para poder conectar un buen madrazo que te ayuda a mandarlo a la lona. La fatiga de los peleadores se refleja en esta misma barra. Si abusas mucho de ella, llegará el momento en el que ya no se pueda recuperar en su totalidad y su máximo disminuirá, haciéndote cada vez más vulnerable a ser noqueado. Otro punto interesante es la defensa. Con presionar un botón será suficiente para cubrirte de la gran mayoría de los ataques que llegan a la parte superior de tu cuerpo. Presionando dos botones cubres la parte inferior y con una combinación de botón y el stick derecho puedes defenderte incluso de los derribos. Hay que aprender esto también porque si te castigan demasiado la misma parte del cuerpo, digamos la pierna izquierda, te la pueden llegar a romper y automáticamente perderás por nocaut. Si usas la defensa con buen timing podrás detener un ataque y aplicar un poderoso counter que bajará gran parte de la estamina de tu rival, lo que podrías aprovechar para dejarte ir sobre su indefenso ser y sentarlo en la lona. Bien, creo que con eso se cubre toda la explicación del combate. En realidad es muy satisfactorio aprender a defenderte y atacar, más cuando logras conectar un buen counter y escuchar la emoción del público y los narradores. El control está bien distribuido con un botón para cada extremidad de tu cuerpo, dos botones para variar el tipo de golpe y otros para defensa y agacharte. Todo requiere una buena combinación y al principio te costará algo de trabajo acostumbrarte, pero después se siente hasta natural. Ahora hablemos de lo que hay alrededor de las peleas. Nos quedamos cuando firmabas un contrato, pero ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper, que no se puede romper y que te obliga a tener cierta cantidad de peleas antes de poder retar a tu rival, el cual si es vencido te permitirá subir de categoría. Lo siguiente será seleccionar un rival a enfrentar y después hay que entrenar. Aquí es donde comienza la verdadera personalización de tu avatar. Podrás elegir entre una serie de gimnasios, cada uno con diferentes estilos de combate, diferentes cuotas de inscripción y diferentes tipos de movimiento que puedes aprender. Tu tiempo de entrenamiento es limitado. Cada semana tienes 100 puntos que puedes distribuir en diferentes actividades. Puedes utilizarlos para promocionar la pelea de alguna forma, puedes completar algún reto para aprender nuevos movimientos o ganar perks, puedes entrenar con algún compañero que imite los movimientos de tu siguiente rival o puedes realizar rutinas de ejercicio que aumentarán alguno de tus stats. En total hay cuatro categorías para tus stats. Golpe, salud, agarre y estamina. Cada una de ellas engloba una buena cantidad de stats que puedes mejorar con algún ejercicio. Por ejemplo, saltar la cuerda ayuda a mejorar tu corazón y tu fortaleza en las piernas, las cuales pertenecen a la categoría de salud y estamina respectivamente. Cada uno de estos ejercicios consume cierta cantidad de puntos de la semana, por lo que hay que pensarle muy bien qué stats te conviene subir. Hay otros stats que no influyen directamente en el combate pero son igualmente importantes. Una es la cantidad de seguidores que tiene tu peleador. Dos es el hype que se genera previo a una lucha. Y tres está la longevidad de tu luchador. En la vida real los peleadores no son eternos y aquí tampoco. El juego simula el paso del tiempo y tras cada pelea tu longevidad va disminuyendo. Cuando ésta llegue a cero es momento de retirarse. Ya no podrás utilizar a ese personaje para pelear y deberás de crear uno nuevo en busca del campeonato. Pasemos ahora a los retos para desbloquear nuevos movimientos. Primero debes de elegir qué clase de rival te gustaría enfrentar y qué movimientos quieres aprender. Después te pondrán una prueba que si la superas habrás aprendido esos movimientos. Aquí hay aún más personalización porque ahora hay que asignarlos a alguna de las combinaciones de botones disponibles. Por ejemplo, tu peleador puede tener un movimiento de nivel 5 en su brazo izquierdo y otro movimiento de nivel 3 en su brazo derecho. O en lugar de lanzar un jab, puede ser una bofetada. Esto da lugar a una gran gama de personalización, pues entre más avances, más movimientos podrás desbloquear e ir llenando tu arsenal. Ahí luego lo difícil es recordar qué combinación de botones hay que presionar. Aunque todo el tema de entrenar se escucha muy bien así platicado, la verdad es que después de mucho tiempo resulta tedioso y repetitivo, pues cada vez que termina una pelea deberás de repetir los mismos pasos antes de poder llegar a la siguiente. Puedes saltarte de los entrenamientos y que el juego te lleve directamente a la pelea, pero eso implicaría ir en pésimas condiciones y con mayor posibilidades de perder. Algo que aplaudo del juego son todos esos elementos que hacen más inmersivo este asunto. Antes de cada pelea estará la clásica presentación de los peleadores en la que dependiendo de tu desempeño los comentarios cambiarán, en la load screen y durante tus entrenamientos verás constantes tweets de tus oponentes o tus fans, algunos echándote porras, otros recordándote a tu mamá. De vez en cuando entre las peleas hay unas pequeñas cápsulas live action llamadas UFC Minute en las que se incluirán comentarios sobre tu personaje, todo esto para que te sientas más involucrado en el mundo de la UFC. Existen otros modos de juego que no requieren tanta administración, el Fight Now, en el que podrás entrar a pelear contra algún amigo o el CPU en diferentes modos de juego como Knockout o un juego de rendición. Aquí puedes torcer un poco las reglas del deporte, además de que no necesitas crear un personaje porque podrás elegir a uno de los más de 200 peleadores reales que tiene el juego registrado, cada uno con sus stats. Puedes pensar que al tener los stats de los peleadores a la vista es cuestión de elegir al que tenga los más altos y listo, pero existe la opción de que ambos peleadores tengan los mismos stats dejando el resultado del combate a la pura habilidad. Esta es la mejor opción para las retas, ni lo pienses. También existe el modo online que te permite jugar peleas casuales o ranqueadas, eligiendo alguno de los peleadores que ya incluye el juego. Obviamente si eliges ranqueadas podrás estar subiendo o bajando tu división dependiendo de tus resultados. El modo Ultimate Team también está presente en UFC 3. Este modo se siente muy similar al modo carrera, excepto que aquí no decides qué estadística entrenar, sino que vas abriendo sobres que contienen cartas y estas son las que te desbloquean una nueva habilidad. En estos mismos sobres traerán a los peleadores con los que podrás conformar tu equipo. A cada uno de ellos le podrás equipar diferente cantidad de cartas dependiendo de su rareza. Conforme vayas ganando peleas podrás recibir más créditos que te permitirán comprar nuevos sobres o bien podrás recurrir a las microtransacciones. Ya casi se acababa la reseña y no las había mencionado, ¿creían que se les iba a olvidar? Pues no. Aunque el modo de Ultimate Team no es el principal, no creo que ni siquiera merezca mucha atención teniendo todos los demás modos de juego con mecánicas más justas y que no involucran pagar dinero extra. Claro que hay otras opciones como tutoriales que están bien chafas porque son vídeos cortísimos descargados de internet, el modo práctica y una especie de casino en el que podrás conocer cuáles son los próximos eventos de la UFC. La de verdad, no la del juego. Y dar tu pronóstico de los ganadores. Si aciertas, podrás ganar créditos para ir a gastar en más sobrecitos de Ultimate Team. UFC 3 es mi primer juego de este tipo y debo decir que lo disfruté más de lo que esperaba. Creo que el elemento que me mantuvo enganchado fue su combate táctico y que no se trata de tirar golpes a lo loco y ya, sino de medirte y buscar los espacios correctos para propinarle un tremendo trancaso a tu oponente. Es evidente que esta clase de juegos no es para todo mundo, pero si tú disfrutas de los juegos de pelea o incluso de los RPG, pruébalo un rato. Ahí nos dices qué tal te fue. Estoy casi seguro de que vas a encontrar alguna manera de disfrutarlo. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a tu apoyo en Patreon. Son a toda madre banda. También te recuerdo que si quieres apoyar al gordeo y seguir luciendo ropa re piolas, puedes darte una vuelta por la tienda oficial de Kichink. Muchas gracias a todos nuestros patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Samuel Osuna Rodríguez, Mario Chávez, Otto Leiva, Pablo Cervantes y César Cibaja.